Bueno, hoy estamos aquí para inaugurar un ciclo de capacitación en los nuevos códigos. En este caso, hoy se comienza desde la Escuela Judicial el estudio del nuevo Código Civil y Comercial que entra a regir próximamente el 1 de agosto de 2015. La Escuela Judicial tiene cursos gratuitos y dentro de su reglamento está destinado a capacitar ampliamente, no solamente a todos los operadores judiciales que trabajan dentro del Poder Judicial, sino también a los abogados. Bueno, básicamente el 1 de agosto de 2015 nos cambiaron las reglas de juego, entonces me parece que nada más y nada menos los jueces y el Poder Judicial en general tienen que conocer, tienen que saber, tienen que debatir, tienen que indagar justamente qué es este nuevo Código Civil y cuáles son las reglas nuevas que trae, que en realidad son cosas que ya estaban antes, pero es de una mirada de derechos humanos, por lo cual ya ahora están los derechos humanos dentro de un Código Civil, por lo cual no es poca cosa, ¿no?